...tanto tan especial. Fíjate que estábamos preparando, bueno, estábamos de que, oye, ¿te vas a festejar o no te vas a festejar? Y ella estaba muy indecisa, decía, no sé, no sé si me voy a festejar o no. Dino, dino si te vas a festejar o no. Y pues en que estaba de que sí, si no, yo dije, estaría padre que en su fiesta... ...se a la sorpresa. ...se a la sorpresa pedirle matrimonio. ¿Le están hablando a la cavernícola? Ah, la cavernícola se va a cambiar, se dejó aquí y me está contando lo de Liz. Oye, ¿cómo fue, amigo, la noche? Fue mágica, la noche fue mágica. A ver, espérate, espérate. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo estaba seguro de que Liz siempre sí se quería casar? Ah, por favor. Por favor. Por favor. Tremendo semental. Ya, claro. Por favor. No, aparte, yo creo que era algo muy humillante si me decía que no, porque ya había pagado todo. Ah, o sea, que en dos semanas que se divorció, pues no pasa nada. El chiste era que ayer te dijera que sí. Sí, o sea, es un día que me dijera que sí, pero no, no, no. O sea, le está contando a la güera que ella, le estamos diciendo, ¿te vas a festejar o no te vas a festejar? Ajá. No, es que no, no quiero fiestas, no quiero fiestas, pero sí, digo, festéjate nada más con tu familia. Sí. Tu familia y mi familia vamos a festejarnos. Ok. Y lo decía. ¿Por qué? ¿Tú también? ¿Cuándo cumples años? Yo. ¿O por qué vamos a festejarnos, decías? No, o sea, vamos a festejar con tu familia y mi familia. Ah, ok. Vamos a festejar juntos. Ok, sí. La familia de ella mía. Sí. Lo total así quedó, ¿y lo sabes qué? No, pues sí, sí me voy a festejar. ¿Y lo? No, hombre, y ya tenía preparado, ya fui yo por la creencia del lector de ella, no le avisé, nomás se la saqué de la cartera. Ok. Y fui a decirle a los testigos, oiga, ¿cómo ven? ¿Quieres ser testigo? No, pues claro. Y fui a sacarle copias. Ajá. Y luego, los exámenes médicos, me pedían exámenes médicos. ¿Si es cierto, los de la sangre? Sí. ¿Cuando te pican? ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? Yo dije, pues ya sé, voy a matar a un chancuro. Ah, no es cierto. Oye, espérate, tienes razón, eso es lo más difícil, ¿cómo lo hiciste? Le dije, ¿sabes qué? Voy a contratar gastos, seguro gastos médicos mayores, pero nos piden unos análisis para ver a ver cómo estamos. ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Voy a revisar la paternidad. A ver si cierre la mamá. A ver si es la mamá. Y me dijo, no, pues sí, vamos a hacer los análisis. Fuimos, bueno, antes le dijo, ¿sabes qué? No vayas a comer nada en la mañana porque vamos a ir a los análisis. Y no me contesta. Sí. Pues demasiado tarde porque ya comí. No, no, ¿y luego? Pues ya al otro día, ¿sabes qué? Al otro día vamos. No comas. En ayunas, en ayunas. Llegamos, me bajé primero yo. Sí. Dije, espérame aquí. Dije a la chica, oye, vengo con mi esposa. ¡Ay! Con mi esposa. Y pues ella no sabe. Ah, sí, perfecto, ya viniste a hablar con nosotros un día antes. Sí, bueno, ya está, ya está. Con total, pasé. Dijiste, me la robé, la voy a casar a fuerzas. A fuerzas, a fuerzas, porque esa chica tiene que ser mía. ¿Y luego? Y ya, total, nos sacamos la sangre. Ya, total, te los entregamos mañana. Ok. Y en el registro civil los iba a entregar el miércoles. Ok. Y voy y le digo, tengan los... Ah, me dice, checa el acta a ver si todos los nombres están completos. Y dice, ah, no, espérame. Entrégame los análisis a ver si te casas. Y yo, sácatelas, ¿no? Que son hermanos. Sí, no. Pero no somos hermanos porque no nos apellamos igual. Ah, tiene razón. Sí. Ok. Y aparte, me dice, ¿sabes qué? Ya está todo bien. Mañana nos vemos a las nueve y media. ¿A qué? ¿En la noche? Sí. O sea, ayer. Sí, ayer. Ok. No, pues a las nueve y media. Salimos de aquí del programa. Sí. Yo la fui a dejar por aquí. ¿Estás nervioso? Sí, muy nervioso. Ay, neta. ¿De qué se ha tenido 10 años con ella? Sí, pero nunca me había casado antes. Pues no, obviamente no. Hubiera casado antes para no tener esos nervios. Obviamente no, nada más te casas una vez en la vida. ¿A poco sí? Sí. ¿Tú cuántas veces te casaste? ¿Una? Una vez. O sea, con la misma persona, ¿verdad? Ah, con la misma. Te puedes casar varias veces. A lo mejor las bodas de madera, las bodas de plata, las bodas de oro. ¿A poco sí? Sí. Bueno, luego me dice, ¿sabes qué? Voy a maquillarme. Sí, me voy a maquillar. Y yo me voy a bañar, yo me fui a bañar. Sí. Pero le digo, ¿cuánto te vas a tardar? Una hora más o menos. Ok. Y la juez iba a llegar a las nueve y media. ¿Y luego? No había llegado, o sea, no llegaba. ¿Y la escondiste a la juez o qué rollo? No, le marcaba a las nueve y quince, mijo. Todavía me falta. No me apresures. Ahora no se quería casar. No se quería casar, pero ella no sabía. ¿Y luego? Yo le hablé a la juez, le dije, oiga. ¿Quién es la juez? La juez se llama, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre, cómo se llama la juez. Ok. Pero era mujer. Sí. Total, porque... ¿Se puede retrasar, juez? Me decía. No me puedo retrasar. Le decía, es más, ¿por qué? Le digo, no, es que estaba en maquillaje y se tarda. Te doy diez minutos más. ¿En serio? Sí, en la nueve y cuarenta. Si no llegó, no te cases. ¿Por qué? Porque así son los jueces. ¿Y luego? Tiene que haber puntualidad. Pero es lo menos que la primera vez que tienes que pedir a Liz, puntualidad. Sí, pero la juez... ¿Y luego? Era muy tarde. Bueno, y luego... ¿Y no sabía que era a escondidas? Digo, sorpresa, la juez. Sí, sabía, pero pues es un... Ok, bueno, ¿y luego? No tocó lo que tienen ellos, ve, reclámalo a ella. ¿Me pasa el teléfono? Sí. ¿Y luego? Y luego, ya total, de que no llegaba. Y luego, nueve, nueve treinta y cinco, llegó. Y me dice la juez, ya llegó, sí. Bueno, de volada, de volada. Dijo unas palabras un amigo, dijo las palabras y me aventé yo las palabras. ¿Qué vieron ahorita? ¿Sí vieron las palabras? Sí, sí las vi. Y le... Bueno, ¿qué dije? Que, pues, era una sorpresa que habías preparado. Así es, sí. ¿Qué te hacen todo? Claro. Y le dije, no, pues, ¿te quieres casar conmigo? Dijo, claro que sí. Le abracé y luego entró la juez. Y dijo, ¿ahorita o qué? No, por favor, eso lo quiero.